Según estudios del Centro Jumbo, las probabilidades de lluvias en el territorio nacional son muy pocas, ya que las bajas presiones que amenazaban al país con precipitaciones se han alejado. Sí, nosotros estamos realizando siempre nuestro análisis de las condiciones del tiempo y actualmente las condiciones de la baja presión que tuvimos presentes frente a las costas de Nicaragua actualmente ya se encuentra frente a las costas de México, en las costas sur de México. Actualmente ya está en una depresión tropical, no hay ninguna probabilidad de lluvia o afectación directa o indirecta para Nicaragua. Y con respecto al otro sistema de baja presión ubicado en el Caribe, pues ya está totalmente disipado. Mario Montoya del Centro Jumbo agregó que hay probabilidades que ingrese al país la onda tropical número 45. Sí, bueno, este fin de semana pasado tuvimos el ingreso de la onda tropical número 44. Ahorita nosotros estamos vigilando muy de cerca el comportamiento de la onda tropical número 45. Ahorita se encuentra entre Haití y las Antillas Menores. Le estamos dando un seguimiento. Si esta logra avanzar, pues estaríamos con el ingreso de una nueva onda tropical aproximadamente para el fin de semana. Pero estamos en constante vigilancia. Noticias 12, Teresa Reyes.